Hemos dado un pequeño paso posterior a la sanción de la ley, pero muy importante en el camino de algo que es un objetivo central fijado por la Presidenta de la Nación, como es la regularización de los trabajadores rurales. Esta ley que se sancionó perseguía como objetivo y como clara exposición de lo que son los resultados que deseamos, la regularización, el registro y la fiscalización del trabajo rural. Es inaudito que todavía una actividad como la del trabajo rural tenga resabios de una forma de trabajo que no merece la Argentina y es nuestro compromiso trabajar muy duro para que esto sea un cambio efectivo. Aspiramos que todos los trabajadores rurales, tanto los permanentes como los temporarios, sean registrados en estas oficinas de empleo y lo que nos va a garantizar un seguimiento y un control para que nunca más el nivel de trabajo no registrado alcance los niveles que hoy tenemos. Ustedes saben que casi de un millón de trabajadores, el 80% es trabajadores no registrados. Y acá el RENATRE funcionaba como un como si, como si se fiscalizara, como si se capacitara, como si se registrara. Entonces, es lo que queremos terminar. Acá hay registros que dicen que hay 800.000 trabajadores registrados. Exactamente 841.897 trabajadores registrados. La cantidad de aportantes es menos del 50%. Es el como si del que yo hablo. Por eso es importante la información que surge del informe de la sindicatura donde se habla de los procesos de terciarización. Esos procesos de terciarización perseguían claramente impedir la posibilidad de un efectivo control de las acciones que se realizaban. Una detracción de recursos, una ausencia absoluta de controles. Por eso, insisto, nuestro desafío es registrar, fiscalizar y capacitar. Las conclusiones del informe, es un largo informe, donde apareja una innumerable cantidad de irregularidades e ineficiente asignación de recursos. De hecho, no se había cumplido con el objeto principal de este organismo, dado que los principales temas estaban tercerizados, razón por la cual hubo muchísimas empresas contratadas con muy altos costos y esto realmente perjudicó el trabajo que tenía que llevar a cabo el RENATRE. Básicamente porque ni siquiera podía, estaba tercerizado hasta la misma base de datos que no era posible que esté en el mismo organismo. Esto da cuenta a las claras cuál era el fin que se tuvo para llevar a cabo la auditoría y el trabajo que hubo que realizar. Y en eso hay muchísimas carencias detectadas en materia de control interno propio que tiene que tener un organismo de estas características. No había evaluaciones de riesgos, falta de actividades de control, el flujo de información y comunicación, los informes de supervisión, o sea, una estructura carente de todo control. Y si le sumamos a la tercerización de actividades que son propias y relevantes de toda organización, como son el servicio de fiscalización, los servicios de gestión de cobranza, los servicios informáticos y lo que se ha pagado a distintas empresas por estos servicios, esto trae como consecuencia que se detrae la asignación de recursos para asignárselos a los que se tienen que proteger, que son los trabajadores rurales. Gracias por ver el video.